Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, agradecemos profundamente la oportunidad que nos están dando con la organización de esta audiencia. La presentación que voy a hacer ante la Defensoría del Público parte de un trabajo que hemos realizado en el marco del programa de estudios sobre comunicación y ciudadanía del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestro deseo era poder compartir en esta instancia un conjunto de resultados que obtuvimos a partir de un trabajo de intervención e investigación que hicimos con jóvenes estudiantes de nivel medio de la ciudad de Córdoba y que revelan datos que creemos que son significativos sobre qué opinan los jóvenes sobre la oferta que les provee la televisión, sobre su programación y sobre lo que ellos desean de la televisión. Telecomo Te Queremos fue el nombre de nuestra consulta, un nombre que buscaba aludir a las dos dimensiones que imaginábamos en ese momento estaban presentes en la relación de los jóvenes con la tele. Por un lado, una dimensión cotidiana donde el querer refiere el afecto a la adhesión a la televisión en términos de apego. Y por otro lado, una dimensión del querer como ambición, como pretensión, como deseo, lo cual presupone la posibilidad de que algo puede cambiar. Los resultados de la consulta hablan con fuerza de las contradicciones y las ambivalencias que se producen, no tanto al interior de cada una de estas dos dimensiones, sino en los cruces entre ambas. A continuación voy a referirme a algunos de los resultados generales que creemos son más significativos. Algunos confirmaron conocimientos que eran preexistentes y otros iluminan sobre nuevas cuestiones que deben profundizarse. Por un lado, existe un importante nivel de consumo de la tele entre los jóvenes consultados. El 78% de ellos miraba televisión todos los días. Existe una gran variedad de gustos, preferencias y consumos televisivos entre los estudiantes. Eso difiere sustantivamente de la homogeneidad con que suele caracterizarse el consumo mediático cuando solo se basa en las mediciones de rating. También da cuenta de un conocimiento y un uso de la oferta que está muy lejos de poder ser reducido a los dos o tres productos que la industria televisiva nacional instala como las opciones mayoritarias para los públicos jóvenes. Esa variedad de consumo está ligada, obviamente, al hecho de que el 70% de los estudiantes consultados tenían en su casa televisión por cable. En general, estos estudiantes consumen mayormente programas de ficción y entretenimiento, mientras que los programas que generan en ellos mayor rechazo son aquellos que, según nos han indicado, enseñan a los chicos cosas que todavía no deberían aprender, proponen una visión distorsionada de la realidad, son discriminatorios, son superficiales, son frívolos, repetitivos, de mala calidad y desvalorizan a la mujer. También generan el rechazo de los adolescentes los programas de chimento, ya que exponen vida de personas que a nadie tendría que interesar. Esos datos permiten pensar que el importante consumo cotidiano de tele no produce, sin embargo, una relación de adhesión, de identificación o de aceptación acrítica de lo que propone el medio, como suele suponerse desde ciertas posiciones. En lo que respecta a los canales, la preferencia se concentra en señales de cable, pero también con una gran dispersión y diferencias significativas según el sexo. La opinión de los estudiantes consultados acerca de los programas para jóvenes que difunden los canales de televisión abierta de la ciudad de Córdoba es, en términos generales, negativa. Entre los aspectos que a los estudiantes no les gusta de la tele se ubica, en primer lugar, con el 23% de sus contenidos. Luego, la banalidad, la estupidez de muchos programas, la constante publicidad, la grosería, la morbosidad, la discriminación, la falta de respeto y la burla. Las mujeres son las únicas a quienes les disgusta el morbo, la grosería y el sexo explícito de algunos programas, así como las acciones discriminatorias. El 88% de los estudiantes dicen que existen programas que les permitieron aprender algunas cosas. Y entre estos programas reconocen, de manera preponderante, al documental. Luego, se ubican programas educativos culturales, cocina, de manualidades, oficios, noticieros, series y programas dedicados a la salud. Sin embargo, es muy alto el porcentaje de estudiantes que opinan que la televisión no ayuda a conocer temas que son importantes para ellos. Eso no implica una contradicción respecto de los datos anteriores. Una cosa, creemos, es aprender algo y otra, es conocer lo que para ellos es relevante. En ese sentido, los temas respecto de los cuales los estudiantes desearían saber más y desearían poder hablar, son los siguientes. Sexualidad y prevención de riesgos asociados, drogas, adicciones, cultura, salud, sobre estudios y carreras universitarias, sobre problemas sociales y posibles soluciones, música, problemas de adolescencia y política. Otro dato significativo es que los estudiantes encuestados consideran, en su gran mayoría, en un 81%, que a los medios televisivos no les importa su opinión y la del público joven. Un similar porcentaje manifiesta que les gustaría poder opinar habitualmente sobre la programación de la televisión y que lo harían si tuviesen posibilidades. Un dato que creemos que es interesante advertir es que son muchos, el 93% de los estudiantes, quienes están de acuerdo con que los medios tengan la obligación de escuchar y tener en cuenta las opiniones que los públicos tienen acerca de su programación y de los contenidos. Bien, del conjunto de la información recogida en esta consulta, podemos afirmar que el desencanto, la disconformidad y en algunos casos el malestar marcan la relación de los estudiantes con la televisión. Por un lado, porque es una televisión que no los tiene como protagonistas y que habla poco de los temas que a ellas les preocupan y les interesan. Por otro lado, porque es una televisión donde no hay igualdad de posibilidades expresivas, un medio que ellas reconocen marcado fuertemente por las diferencias entre ricos y pobres, pero donde los propios jóvenes, ricos y pobres, sin distinciones, ocupan el segundo lugar entre los actores que tienen menos posibilidades de expresarse. ¿Qué sugieren los estudiantes consultados a los canales cordobeses? Varias cosas. Les sugieren producir programas de noticias con temas que interesen a los jóvenes, piden difundir el cine hecho por jóvenes y sobre temáticas de los jóvenes, sugieren programas musicales, de humor, programas de juegos y de deportes. ¿Nada nuevo? Creemos que sí. A los jóvenes les interesan las noticias e informarse, aunque ese género no sea actualmente el más consumido y preferido. Finalmente, el 64% de los estudiantes desearía poder mostrar la realidad de sus escuelas. El 56% quisiera compartir sus experiencias con los grupos de amigos y la misma cantidad también desearían poder mostrar la realidad de los barrios en que viven. Como se advierte en lo expresado por los jóvenes en el marco de esta consulta, y creemos importante destacar, el consumo de lo que hay no ha agotado la capacidad de querer otra cosa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!